Mientras la cifra de los fallecidos por el deslave ocurrido a finales del mes de marzo en el Cantón Alausí, según el reporte de la Fiscalía General del Estado, ya llegó a los 50 y las labores de rescate para recuperar al resto de víctimas mortales siguen, el señor Washington Orellana, nacido en Huigra, parroquia que pertenece al Cantón Alausí, prefirió mudarse a la ciudad de Macas, en donde posee terrenos adquiridos desde cuando fue chofer de la cooperativa Macas Limitada. Para decirle toda la verdad, el susto no nos ha pasado, lo que estamos es poquito a poquito medio acostumbrándonos, porque realmente tenemos un cierto peligro que no ha terminado, como bien dicen a veces las autoridades no dicen la verdad, no consta también, yo vivo en Huigra, soy de nacimiento huigreño, pertenezco a la Alausí y conozco todos los hechos que han sucedido últimamente, por ejemplo, en el tramo de Huigra que yo vivo, vivimos de un peligro bárbaro, que tenemos unas grietas grandes, grandes sobre la población, entonces de los cuales tenemos el peligro que puede bajarnos un cerro que se llama Namza Chico, Namza Grande, Pasán, y una vez que si Dios quiere, no bajaría eso, no habría ningún problema, pero en caso que bajaría eso, nos terminamos completamente en nuestro pueblo, porque tenemos hacia abajo el río Chanchan, una vez que se bajaría ese derrumbo, se nos hace una represa el río Chanchan y no sé lo que pueda pasar en lo posterior. Cuando dice nuestro pueblo, ¿se refiere a Huigra o a la Alausí? Huigra, porque yo soy huigreño y pertenezco a la Alausí, en este caso, por ejemplo, si Diosito quiere, no pasa nada, no pasaría mayores cosas, pero en el caso que tenemos ahorita el invierno, que nos agobia muchísimo por allá, demasiado lluvia, tenemos unas grietas, tenemos un peligro sobre el carretero que pasamos Huigra-Guayaquil, Guayaquil, que baja desde Alausí, entonces una vez que se baje eso, se nos acaba la vía, se nos termina la vía férrea. También en el tramo de Alausí, de Alausí es una cosa espantosa, porque hasta la vez nos sacan todos los muertos, de los cuales están sepultados bajo de cuantísimos metros de tierra. En caso que encuentran a las personas, están encontrando, pero ya descompuestas, porque llevamos un mes y más de haber pasado este accidente. Y entonces todas las veces se nos moviliza el terreno, no estamos tranquilos, porque tenemos unos movimientos de tierra, como a base de temblor, que nace ahí mismo, origina en el sitio, y tenemos como epicentro ahí mismo. Luego, si es que Dios quiera, no pasa nada, tranquilo, pero si nos pasaría alguna cosa, tendríamos muertos por lo posterior de lamentar más de lo que hemos tenido hasta el momento. Eso es lo que puedo darles una pequeña referencia a lo que ha pasado con mi pueblo. Ahora, en vista que tengo un peligro allá, como tengo, gracias a Dios, tengo un terrenito acá, he optado por venirme a ver si es que construyo una pequeña casita para salirme de allá, para evacuar, porque realmente las autoridades nos obligan que evacuemos, porque nos sentimos de un peligro total. Entonces, gracias a Dios, aquí me han dado acogida. Todos los años, yo vine muchos años de atrás, yo fui chofer de la maca limitada, entonces tengo muchos amigos aquí, y me han dicho que regrese acá. Que me quede los últimos días, pero con tranquilidad y morir con dignidad. Ya si es de morir, moriré, pero voy a venir a vivir aquí en Macas, porque en Macas ha sido mi segunda tierra para vivir yo, quizás feliz. Aquí tengo la mayoría de mi familia, todos viven aquí, entonces me están apoyando económicamente en lo que sea, para yo desalojarme de allá de mi pueblo que se llama Huigra. ¿Quiere decir que ahí hay grietas que hacen sospechar que puede venir otra desgracia similar o inclusive mayor? Para mí vendría mayor, ¿por qué? Porque ya están debilitados los terrenos, están muy debilitados, se han hecho unas grietas de un metro, de 80 centímetros de distancia, y se han hecho escalonados, entonces los cuales, como ya nos pasó en Alausí, nosotros tenemos un terror que a lo mejor en Huigra también se nos pueda pasar igual, ya que tenemos los terrenos muy flojos, no sé si es por el invierno, o Dios, ¿por qué nos está castigando esa zona? Además, tenemos peligros del río, tenemos peligros de los carreteros que se encuentran en mal estado, no tenemos puentes para nosotros podernos trasladar, para comunicarnos desde la sierra hacia la costa, están idos, ya están hechos puentes en malas condiciones, entonces mejor voy a abandonar mi pueblo. Los compatriotas de Alausí desde ese día no han vuelto a dormir con tranquilidad, ¿así resulta? Sí, en verdad, la gente de Alausí misma ya no duermen ahí, inclusive ya duermen alquilados en las habitaciones, se han creado los precios de habitaciones, cuestan demasiado, la gente se ha optado con salir a otros lugares, viven en Ambato, arriba vamos donde hay familiares, y realmente está quedando el pueblo vacío, abandonado, no tenemos prácticamente fuentes de trabajo, nada ahorita, no hay trabajo, no hay movimiento, entonces nosotros optamos con buscar por dónde más o menos, se pueda tener comodidad familiares para ver si nos dan acogida, entonces la gente a la useña prácticamente está muy poca gente, mayores o a lo mejor ya no quieren salir, tienen amor a su casita, no quieren abandonar, por eso se han quedado, pero la mayor parte estamos buscando por dónde salir. La vida de acá en Macas, usted ve que está más aceptable. Bueno, porque aquí yo realmente he conocido muchos años atrás, yo vine cuando Macas era pequeñito, ahora vengo más o menos, estoy regresándome a los 30 años acá, y veo algo mejor, Macas ha superado, para lo que mi pueblo está en agonía, como se dice vulgarmente, Macas está en una ciudad en crecimiento, entonces vengo a ver si es que Dios y la Virgen nos permite venir a ver si es que habitamos otra vez por acá. Don Washington, bienvenido, y amigos, gracias por su atención. Hubo una entrevista para Exprésate Morona Santiago, reportando Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago,